En Vallaguana es una de las cunas de decenas de medallistas dominicanos en eventos internacionales. Néstalis Ruiz nos presenta las claves de un trabajo constante con frutos tangibles para el deporte dominicano. El camino al éxito es difícil, pero Vallaguana ha sabido transitarlo, al menos en el deporte. Monteplata fue la sede de los Juegos Nacionales en 2006 y al final de la justa el municipio de Vallaguana asumió el reto de sacar provecho a las instalaciones heredadas. Nosotros nos vimos compelidos a fundar una escuela, una escuela de iniciación deportiva escolar, la que hemos denominado CIDE. Esa escuela nació en el 2006, específicamente el 17 de julio del 2006. En esa escuela nosotros albergamos unos 2.300 niños y niñas, que en ese momento no eran atletas, eran niños y niñas que comenzaron a dar sus primeros pasos en el deporte. Nació con un lema, Esperanza Olímpica, y al cabo de 10 años aproximadamente logramos las dos primeras medallas. Trece años después, el programa deportivo de este empobrecido municipio ha parido dos medallistas olímpicos y varios de los atletas más laureados de la presente generación. Los medallistas olímpicos Luguelín Santos y Luisito Pie son los pilares de una gruesa columna que incluye a Bernardo Pie, Estefanía Soriano, Zacarías Bonat, Juan del Santos y Nairobi Jiménez, entre muchos otros. Bueno, Estefanía Soriano vino de seis años aquí a practicar en el complejo deportivo cuando comenzó el CIDE de Vallaguana. De ahí en un momento comenzamos a trabajar con ella, poco a poco, comenzamos avanzando. De ahí ella peleaba con un carnet y de ahí le sacamos las atracimientos. De ahí comenzó a pelear. Llegó, no tenía atracimientos. Era una muchachita que me dicen que andaba peleando con los muchachos acá. Sí, ella peleaba con muchos varones. Siempre andaba con los varones. Siempre. Pero entonces el objetivo de ella fue, cuando yo la vi, digo, bueno, esta muchacha puede llegar hacia adelante. En estos Juegos Panamericanos, Bonat y Bernardo Pie ratificaron con medallas de plata la condición de potencia deportiva de Vallaguana. Y al país entero, a cada uno de nuestros familiares, amigos que han estado ahí, nuestros entrenadores, el cuerpo médico. En fin, un sinnúmero de personas que han estado trabajando detrás del telón para que este logro sea posible. El CIDE de Vallaguana es un bastión del deporte dominicano. Neftalís Ruiz, Deportes CDN.